Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí le presentamos todo lo que aconteció este fin de semana. La selección mexicana de fútbol logró su primer título oficial en la era de Gerardo el Tata Martino, tras vencer en la gran final al conjunto de los Estados Unidos por la mínima diferencia con anotación de Jonathan Dos Santos. Esta es la onceava ocasión en la que México se lleva este título, ganando además dos de los últimos tres que se han disputado, superando ya con cinco a los Estados Unidos. El jugador de rayados de Monterrey, Rodolfo Pizarro, fue uno de los protagonistas y también el arquero Guillermo Ochoa, quien mantuvo en cero su meta en las últimas jugadas del partido. Los dos jugadores de León, Fernando Navarro y Luis Montes, también consiguieron este título continental. También en Sudamérica se disputó la final de la Copa América y los anfitriones Brasil se llevaron el trofeo, tras vencer en la final a una dura escuadra de Perú, tres goles por uno, que llegó a la final tras haber vencido a Chile. Los brasileños dominaron de principio a fin el campeonato y solamente recibieron un gol en contra en la meta de Alisson. Y fue Pablo Guerrero, el delantero peruano, precisamente quien les logró anotar. El jugador del campeonato fue el defensor Dani Alves y con este resultado levantaron su novena Copa América en la historia y se mantienen como el tercer equipo más ganador de esta justa por debajo de Argentina y Uruguay. El Club León disputó duelos de pretemporada. Primero empató contra los mineros de Zacatecas en la cancha del Estadio León y después este fin de semana se enfrentó a Rayados en un partido que no se pudo jugar a puerta abierta. La fiera viajó casi con equipo completo, por lo menos los jugadores que tiene disponibles y triunfó ante la pandilla con una anotación del chileno Jan Meneses. Los bravos de León tuvieron otra semana complicada. Primero, cayeron en la serie ante los acereros de Monclova, en tres partidos en los que les batearon bastante. Y posteriormente, sufrieron una barrida ante los tecolotes de los dos Laredos, en juegos más parejos, pero con un picheo fallido. Pues esta fue toda la actividad deportiva. Los invitamos a que sigan leyendo las notas a través del portal zonafranca.mx ¡Suscríbete al canal!